Uno de los conceptos más importantes que necesitamos aprender al momento de empezar a desarrollar aplicaciones web o sitios web es escoger la tecnología y muchas veces nos tenemos que basar en sobre todo en la forma en la que va a renderizar nuestros sitios o aplicaciones. Una de las estrategias más comunes es el renderizado a través del servidor, pero también tenemos el renderizado a través del cliente. Vamos a ver cuáles son las diferencias y cómo podemos saber qué estrategia nos conviene al momento de, por ejemplo, al momento de seleccionar un framework o cierto lenguaje de programación, saber qué capacidades tiene para poder hacer el renderizado tanto en el servidor como en el cliente. Cuando nosotros hablemos de renderizar sitios web o páginas web, pensemos que siempre está involucrado el servidor y el cliente, quiere decir, nuestro navegador web. Típicamente el navegador web hace una solicitud HTTP al servidor y dependiendo de la estrategia que estemos utilizando es que va a pasar algunas cosas diferentes. Por ejemplo, vamos a comenzar. Cuando hablamos de server-side rendering o el renderizado por medio del servidor, lo que queremos decir es básicamente que el servidor va a agarrar todos los datos, componentes, templates, etcétera, los va a renderizar y va a crear un único archivo HTML con su debido JavaScript y CSS. Podemos tomar el ejemplo de PHP, un lenguaje que está muy orientado al server-side rendering. Nosotros cuando empezamos a abrir nuestras etiquetas de PHP y ahí colocamos la lógica de nuestro código, realmente al momento de ejecutar nuestra aplicación PHP no está como tal siendo leído por medio del navegador web. Lo que pasa es que PHP en el fondo para poder hacer que el navegador pueda leer la información de nuestras consultas, bases de datos, etcétera, tiene que cargar la información, transformarla en un HTML y regresarla al navegador. Por eso es que si tú tienes una aplicación web con PHP y tratas de inspeccionar el código fuente, vas a ver que realmente no aparece código PHP. El código que aparece es código HTML, CSS y JavaScript. Porque ya previamente PHP del lado del servidor lo que hizo fue, digamos, hacer un renderizado de todos los componentes que son dinámicos en PHP para que cada vez que tú hagas esa solicitud, haga ese mismo procedimiento, tenga el resultado en HTML y lo pueda desplegar en el navegador. En caso contrario tenemos la estrategia de client-side rendering. En esta estrategia lo que se hace es que igual, nosotros tenemos que comenzar con una solicitud HTTP, ésta llega al servidor, pero a diferencia de por ejemplo PHP, el cual para poder entregar un HTML tiene que procesar el código PHP, transformarlo, lo que hacemos en un client-side rendering es que el servidor sólo te manda el esqueleto HTML que tiene que cargar. Por ejemplo, el index.html y quizá el bundle o la colección de archivos que constituyan tu JavaScript. Una vez que llega la información a tu cliente, a tu navegador, lo que hace esta estrategia es que ya existe una forma de interpretar todo ese código JavaScript. Entonces lo que hace tu navegador es poder interpretar el JavaScript y a partir de ahí empezar a construir ya sea la interfaz, los componentes, toda la interacción necesaria para tu aplicación web. Una pregunta muy común es qué pasa con los datos que por ejemplo tienen que ser consultados a través de una base de datos. En el tema de el renderizar a través del cliente, lo que hace el navegador es que hace uso de las APIs, es decir, el código como tal no está conectado directamente a una base de datos para traerte tus consultas, pero a través de JavaScript sabemos que podemos conectarnos a diferentes APIs, hacer fecha de información a través de JSON o a través de otros tipos de datos para así tener los datos y poderlos combinar con nuestra interfaz web. A pesar de que estas son las dos estrategias más comunes, también hay otras que derivan o combinan parte de ambas estrategias. Vamos a ver que por ejemplo tenemos la estrategia de static site generator. Esta tecnología hace mucho referencia justamente a las plataformas que son generadores de sitios estáticos. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar un static site generator a diferencia por ejemplo de cargar o hacer un renderizado a través del servidor? La diferencia radica en la forma en la que hacemos las solicitudes, mientras que en un renderizado a través del servidor cada solicitud que llega a nuestro servidor tiene que procesarse y transformar todo el código, digamos, del lado del servidor al código HTML. Cuando hablamos de generadores de sitios estáticos lo que hacemos es que solo generamos una sola vez el procesamiento, de tal forma que cuando estamos construyendo por ejemplo un blog, un sitio web, todo el código dinámico se va a transformar a HTML y entonces cuando se haga la solicitud HTTP el contenido ya va a estar renderizado. Entonces lo único que se tiene que hacer es servir el contenido, mandarlo al cliente y a partir de ahí empezar a dibujar como tal el HTML, JavaScript y CSS. Y por último tenemos otra estrategia que se llama Incremental Static Generation. Esta estrategia es reciente y de hecho lo pueden encontrar mucho en Next.js, de hecho por cierto les recomiendo el vídeo de la semana pasada en donde hablo de los conceptos básicos de JavaScript que necesitas tener presentes si quieres entrar al mundo de desarrollo con Next.js. Entonces el Incremental Static Generator hace uso tanto del server-side rendering como del client-side rendering. ¿En qué sentido? En el sentido de que los frameworks que funcionan bajo esta estrategia lo que hacen es tomar lo mejor de ambos mundos para poder renderizar el contenido. Lo que hacen estas plataformas es hacer una generación del contenido la primera vez para no tener que hacerlo en cada solicitud HTTP como si fuera un sitio estático o un generador de sitios estáticos, pero la diferencia del Incremental es que justamente cada cierto tiempo va a estar revisando si es necesario actualizar la información. Si es necesario actualizar la información no vas a mandar una solicitud HTTP nuevamente al servidor sino que del lado del cliente lo que vas a hacer es actualizar la información, hacer solicitud a las APIs o a los contenidos adicionales que necesitan ser actualizados y presentar la información. Entonces vean cómo digamos combina dos partes tanto la generación del lado del servidor de el contenido para que solamente sea requerido una sola vez y una vez que ya esté del lado del cliente puedas empezar a hacer las actualizaciones incrementales o progresivas sin la necesidad de volver a hacer otra solicitud al servidor. Al final cada una de estas estrategias está ligada a diferentes tecnologías como les decía podemos ver del lado de el renderizado a través del servidor que pues los lenguajes de programación más de backend, PHP, Python, .NET están más enfocados en esta parte. Podemos ver que por ejemplo el renderizado por parte del cliente está más enfocado en frameworks por ejemplo de desarrollo como JavaScript, React, Vue, Svelte, etc. Para los generadores de sitios estáticos pues tenemos Hugo, tenemos Next, tenemos Nukest y muchos otros y por ejemplo para el renderizado incremental estático tenemos plataformas como Next.js en donde te combina varias estrategias no solamente está ligada a una sola y pues puedes tomar ventaja de crear sitios en donde solamente necesites el renderizado estático como lo haríamos con Hugo o con Gatsby o puedes tomar el incremental en donde la información de tu sitio o de tu aplicación web tiene que estar constantemente actualizándose pero de una forma mucho más rápida que no involucre hacer tantas solicitudes HTTP. Y es así como llegamos al final de este episodio. Espero les haya gustado, espero que hayan comprendido cuál es la diferencia entre utilizar cada uno de ellos. Las estrategias realmente no es que sean mejores unas que otras sino que se basan sobre todo en qué es lo que tú quieres lograr. Quieres que el navegador haga más procesamiento, quieres que el servidor esté dedicado en hacer esa parte, todo radica justamente en la necesidad que quieres para tus aplicaciones web. Si les gustó este vídeo los invito a que me regalen su like, que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo vídeos como este. Y bueno, de ver por si no hay nada más, nos vemos la próxima.